¿Qué hace la derecha? Mientras que nosotros y nosotras hemos garantizado empleo, hemos conseguido apenas en dos años volver a recuperar y mejorar las cifras de empleo que había antes de la pandemia. Hoy España tiene más trabajadores y más trabajadoras en activo que ha tenido en la historia. Más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras trabajando. La izquierda no viene a dar limosna. La izquierda, por supuesto, que viene a dar apoyo social y a garantizar derechos. Pero sobre todo la izquierda viene a dar empleos y empleos dignos. Y por eso, no cualquier empleo, por eso hemos subido el salario mínimo más de un 35% desde que hemos echado a Rajoy del Gobierno. Y por eso hemos sacado adelante una reforma laboral que decían que iba a destruir empleo y que ha conseguido que ya el 50% de los contratos de trabajo que se hacen cada mes sean contratos fijos. Estamos consiguiendo acabar con la precariedad. Estamos consiguiendo darle un futuro digno a los jóvenes, a las mujeres, a todas las personas más vulnerables de este país. Y la derecha, ¿qué es lo que hace mientras tanto? Votar en contra de todo. Han votado en contra de los escudos sociales durante el COVID. Han votado en contra del escudo social de Ucrania. Han votado en contra, también con el Partido Socialista, en contra de la ley de los impuestos a las grandes fortunas. ¿Por qué? ¿Cómo piensa nadie que se pueden mantener cuatro millones de empleos, cuatro millones de salarios? ¿Cómo puede un Estado, un Gobierno, pagar cuatro millones de nóminas todos los meses en una situación de crisis si no es recaudando impuestos? ¿Cómo? ¿Por qué han votado también en contra de la subida del salario mínimo? Decían que subir el salario mínimo iba a destruir empleo. Han votado también en contra de la reforma laboral. Han votado en contra, incluso el Partido Popular, el Partido Popular de Moreno Bonilla, ha votado en contra de que la Unión Europea acordara 140.000 millones de euros para los programas de recuperación para España. ¿Cómo se puede llegar a ser tan mala persona?